Bueno, país número 43, bienvenidos a Rumanía. Me encuentro ahora mismo en la estación de tren del aeropuerto, ahí la tenéis. Bastante chulo y vamos a coger este tren que me va a llevar a el centro, o sea que vamos para allá. Bueno, y ahora he comprado aquí ya lo que son los billetes del metro que han salido 10 por 25 que son unos 6 euros aproximadamente, 5 euros y tenemos 10 viajes, o sea que vamos para allá. Bueno, la verdad es que es un poco de cosa chunga, ¿no? Es el sitio. Son las 8 aproximadamente y bueno, no muy tarde, tampoco muy pronto, pero ya lo veis, tampoco el sitio desolado. Bueno, ya he llegado a lo que es la estación de tren, de norte, lo que se llama. Y bueno, pues aquí estoy y ahora dirección al alojamiento. Buenas, pues nuevo día, después de descansar bastante en el alojamiento, necesitaba mucho de agua dormir, fue un día duro, hoy ya sí, día nuevo y aquí tenéis atrás la principal avenida que hay en Bucarés y que da lugar a este parking y al fondo ahí tenéis el bonito y enorme parlamento, es espectacular así como está en alto y como está así hasta mirando hacia todo lo que es la ciudad que está en esa dirección, ahí veis, bueno, edificios que deben ser ministeriales y demás. Bueno, pues justo detrás del parlamento, muy muy cerquita, ahí está este monasterio y mirad qué preciosidad. Estoy en la entrada y aquí podéis ver qué bonito es. Pequeño y acogedor. Bueno, vamos a entrar a ver qué tal es. Bueno, vamos a entrar. Bueno, vamos a entrar. Perfecto. Gracias por ver el video. 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 Y aquí atrás el Ateneo Romano. La verdad que es muy, 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 muy bonito. A ver qué os parece. Bueno, y ahora me encuentro en el parque de Tineretuluy. Sí, creo que se pronuncia. Y en el principio la verdad es que pensaba obviarlo, pero la verdad es que decisión totalmente acertada a venir por la cantidad de colores que tiene el parque, verde, amarillo, naranja que dan los árboles. Y además de la cantidad de aves que hay. Y aquí os voy a dejar unas imágenes y vais a flipar. Y aquí os voy a dejar un parque de Tineretuluy. Y aquí os voy a dejar un parque de Tineretuluy. Y aquí os voy a dejar un parque de Tineretuluy. Y aquí os voy a dejar un parque de Tineretuluy. Tineretuluy.